Yo tengo burrito y no tiene compañera, la que lo acompaña es una prisa yedua Yo tengo burrito y no tiene compañera, la que lo acompaña es una prisa yedua El burro le dice a la yegua condenada, ya está a la negra zota para que ya me ama El burro delicia la llegó a condenar Ya está tiradota para que se haga Y voy a crecer, y lo vas a ver Pulate y maquitos, como tal tene Y voy a crecer, y lo vas a ver Pulate y maquitos, como tal tene Y ya se armó la busta, a ver Aquí en el español de Reino Una brata que complace a la raza Para el nombre de las campanas ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Coquita Marcón! ¡Una! ¡Una! ¡Vale, calaboz, señor Edith Mario! ¡Oh! ¡Dónde quedes! ¡Berni Ramírez! ¡Vale! ¡A veracelo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!